Bienvenidos a nuestro análisis de la canción Coquete de la talentosa Kenya Oz. Hoy revelamos cómo la letra y el estilo de esta canción y el estilo Coquete reflejan la próxima revolución en la moda. ¿O no? Todo esto y más te lo comentamos en Semelanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. Un Airdo Thames que ha vuelto con fuerza a las colecciones del pasado otoño, cargado referentes en los que ya había fijado Palomo Spain para su debut en 2017, en Nueva York, y que ahora ha cristalizado en tendencias inéditas, que reescribe el nuevo romanticismo desde diferentes flancos. El Coquete score fue la primera a intentarlo. De repente, el feed de TikTok se llenaba de chicas dispuestas a disfrutar del campo, lejos del mundanal ruido, para dedicarse a pasear, cultivar verduras o realizar cualquier actividad que nada tuviese que ver con la tecnología y la vida que nos ocupa. En 2022, tras una pandemia global e inmersos en un conflicto bélico, la búsqueda de unos patrones cálidos casi infantiles se impone de nuevo en la red social china, en donde lo que se estira es el Acoquete estético, una tendencia que ya tiene más de mil millones de visualizaciones. Y Kenya Oz ha sabido aprovechar bien su éxito, ya que la canción Coquete promete romper todos los esquemas y récords. ¿Esta tendencia será un éxito global o es solo una moda pasajera y desechable? En el vibrante universo musical de la talentosa cantante mexicana Kenya Oz, una canción ha capturado la atención y los corazones de sus seguidores. Coquete, con una mezcla única de ritmos seductores y letras cautivadoras, nos invita a sumergirnos en un viaje lleno de sensualidad y diversión. Desde los primeros actores, Coquete nos transporta a un mundo donde la coquetería es la protagonista. Kenya Oz teja una narrativa musical que combina la frescura de su estilo con la intensidad de la atracción. La canción se convierte en un cómplice de los sentimientos juguetones y las emociones efervescentes que surgen cuando se explora la química entre dos personas. La voz seductora de Kenya Oz se entrelaza con la melodía, creando una sinfonía que te envuelve y te invita a moverte al ritmo de la complicidad. Cada palabra, cada nota, es una expresión de la coquetería que impregna la atmósfera, convirtiendo la canción en un himno de autenticidad y diversión. Las letras de Coquete son un derroche de ingenio y picardía. Kenya Oz juega con las palabras de la manera sutil, creando un ambiente en el que la sensualidad se mezcla con la celebración de la autenticidad. Es una invitación a abrazar la propia coquetería y a disfrutar del juego del amor sin ni visiones. La producción musical de la canción merece una mención especial. Los arreglos cuidadosamente elaborados elevan la experiencia auditiva, fusionando géneros y creando una sinergia que resalta la versatilidad artística de Kenya Oz. Cada elemento, desde los ritmos contagiosos hasta los matices melódicos, contribuye a la creación de un sonido fresco y cautivador. Coquete no es solo una canción, es una experiencia. Kenya Oz nos invita a sumergirnos en un océano de sensaciones, donde la coquetería se convierte en un arte y la música es la herramienta para expresarla. Esta canción es un recordatorio de la importancia de abrazar la alegría y la picardía en nuestra vida cotidiana. En resumen, Coquete de Kenya Oz es más que una canción pegajosa, es una celebración de coquetería y la autenticidad. Su encanto radica en su capacidad para transportarnos a un espacio donde la diversión y la sensualidad se entrelazan, creando una experiencia musical que deja una huella duradera en nuestros oídos y corazones. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. Las integrantes de esta nueva tribu urbana, que confluye con otras como la de Dakar Tademia, tienen como referencia de estilo y mood vital a Lana del Rey o a Taylor Swift, y se inspiran en personajes de ficción como el de Natalie Potman en Cisne Negro o el de María Antonieta en la película homónima de Sofía Coppola. Como todas ellas, las que siguen esta tendencia, la mayoría integrantes de la generación Z, beben en tazas de té, frecuentan los corsés y dan mucha importancia a la literatura, donde cabe desde Jane Austen hasta mi año de descanso y relajación de Oteza Mofet, y la música como la de Rebe. Su feminidad se superalla con camisetas interiores blancas con lacitos, pero también con ligueros y Mary Jeans. A una de sus representantes en nuestro país, Anna Harrison, lo que más le gusta es descontextualizar las prendas de su significado original y llevarlas a su terreno, lo que hace con la ropa infantil que se encuentra siempre cómoda y con lazos, brillos y estampados de animales monos. A Romney Ellen, una de las seguidores de esta tendencia con más repercusión, le encanta ver cómo el estilo de comienzos del siglo XIX en Gran Bretaña, el numeral Reigny Sincor, se enreda con elementos del mundo del ballet con los calentadores o las bailarinas. Como Harrison, Ellen también confía en la ropa que encuentra en tiendas de segunda mano. Siente devoción por Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o Selkie, también por los zapatos de respeto, y sueña con firmas como Vivian Wiscord, Burberry, Dior o Chanel, que le sirven como inspiración diaria. Pero la creadora digital estadounidense insiste en que esta tendencia no se basa solo en una elección estética. Vamos a tiendas de libros y de segunda mano, también a las antigüedades, vemos Involgears y horneamos galletas en forma de corazón. ¿Pero qué importancia tiene la feminidad y su performatividad en esta tendencia y por qué cada vez más mujeres se sienten cómodas en este papel? Por un lado, es una manera de subvertir el género. A base de subrayar la feminidad, el artículo se pone de relevancia y se convierte en algo performativo, construido. Por otro, las personas que se hacen fotos con peluches y juegan a ser adolescentes perpetuas no tienen por qué ser mujeres normativas. Cualquier persona de edad, raza y género puede formar parte de este fenómeno que se niega a volver sexy algo tan puro como la inocencia. Irene Pupopi, que editará en el mes de mayo su nuevo EP, Horse of Dreams, en la discográfica Snapcat Club, cree que se trata de performativizar una feminidad que late en lo más profundo hasta hacerla tosca y vulgar en su punto más álgido. Para otra de las seguidoras de esta tendencia, Andrea Herrera del Valle, vestirse así es como un acto de rendición y de pura indulgencia, en donde la mirada masculina no existe. Buena prueba de ello es la marca de Alejandra Miguel, Cutres Cutres, que idealiza a los personajes que no asustaban de chicas y la cultura otaku. Los más jóvenes conocen la problemática que rodea a aquellos personajes que a lo largo de los siglos han sido sexualizados, como la propia Dolores de Nabokov, pero también las ninfas, deidades de la mitología grecolatina que viven para el disfrute y el juicio externo. Todas ellas han servido para ilustrar relaciones de desigualdad donde la mirada masculina tiene un papel fundamental. A este aspecto, Elena asegura que la tendencia a Cutre trata de reclamar los personajes hiperfemeninos que han sido demonizados para devolverles su luz positiva. Es muy desagradable que usar calcetines con volantes y vestidos con mangas puffys se haya vuelto tan corrupto. Y tuvo estos accesorios, por la mirada de personas perversas, de la manera que se ha hecho. En el pasado, cuando a una chica le gustaban las cosas básicas como el rosa, Starbucks o Crepúsculo, se veía como algo negativo. Ahora estamos reclamando y celebrando todas esas cosas de las que se burlaron de nosotras en el pasado y me encanta que ocurra. Conclusión Cuéntanos en los comentarios ¿Qué opinas de la moda Coquette? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!